Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues aquí les traigo unas buenísimas compras que fui a realizar lo que es en la farmacia de CVS, que están comenzando estas ofertas, lo que es el día de ayer domingo, que fue 15 de agosto, y van a estar terminando lo que es el día 21 de agosto. No me traje el flyer de la tienda de CVS para poderles mostrar las ofertas que les voy a estar compartiendo, pero estas ofertas me las sé, este, cuánto es el límite y cómo me estuvieron quedando. Aquí lo único que no les voy a estar podiendo compartir lo que es las fotografías, ya que el día domingo, el día de ayer, que les fui a compartir lo que eran los planes de oferta. ¿Qué creen chicas y chicos? Olvidé mi teléfono en la tienda de CVS. Entonces, por ahí en un shell, no sé, el teléfono que yo les compartí a las fotografías, o no sé si mis niñas me lo hayan sacado aquí en la casa, pero les pregunté. No tengo el teléfono. Este, yo fui a ver el día de ayer a CVS por la tardecita, pues no lo encontré. Le pregunté al manager que estaba y me dijo que no lo habían encontrado tampoco y no le habían dado nada de teléfono, así que estoy súper triste porque ese teléfono me ayudaba bastante y tenía todas mis aplicaciones de iBot ahí también y Fetch Reward. Ahí también tenía lo que eran mis aplicaciones y otras cositas más que también tenía. Y, pues, la verdad que sí me siento bien triste porque, pues, era el teléfono con... que yo les podía mostrar las fotografías y vamos a ver si lo llegamos a encontrar. Ojalá y sí, sí, este, lo encontremos porque... porque me dolería tanto, tanto, tanto no poderlo encontrar. Bueno, vamos a estar, vamos a estar, este, aprovechando las ofertas estas que les voy a estar compartiendo. Yo estuve realizando la oferta de las pastas Crest. Estas, este, de... ¿cuántas onzas son? Es de 5.4. Yo agarré estas. Estas están a 3 dólares con 49 centavos. 3 con 49. Para estas, cuando compramos la cantidad de dos, nos van a estar regresando a 3 dólares en nuestra BAT, límite de dos veces que podemos realizar esta oferta. Aquí tenemos cupones digitales de 3 dólares de descuento en la compra de dos. Más aparte, tenemos otro cupón digital de un dólar. Ese cupón está haciendo glitch. Así que por las dos, era un total de 7 dólares con 98 centavos, 7.98. Pero, a 6.98, perdón, 6.98, 6.98 por las dos, este, vamos a estar descontando 4 dólares en cupones. Nos toca pagar la cantidad de 2.98. Me regresan 3 dólares quedándome completamente gratis lo que es estas dos pastas quedándonos gratis y se nos está haciendo el glitch de las pastas. Déjenme dónde está mi cupón, mi recibo para que ustedes lo puedan apreciar con más claridad. Y si no, ahorita aquí me va a salir. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está, miren. Yo entregué un extra BAT de 3 dólares. Se me redució a 2.98, a 2.98, perdón, quedándome en cero. Y aquí están los cupones digitales. Me regresaron mis 3 dólares de regreso. Así que esta oferta me quedó completamente gratis. Otra oferta que me quedó completamente gratis es en estas barras o en los body wash del Eater Spring. Esta oferta está cuando compramos la cantidad de 2. Están a 2 por 8. Están a 2 por 8. Nos van a estar dando 2 dólares en la compra de 2. Así que yo tenía un cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento en la compra de 2 de la semana pasada. Y esta semana me volvió a dar otro cupón. Así que en descuento eran 6 dólares, 6 dólares. Más aparte utilicé cupón digital de 1 dólar para un paquete de barra o ya sea para el body wash. También tenía cupón digital para el segundo. Así que me quedaron completamente gratis, gratis, gratis los dos. Así que me hubiera encantado traerme las barras pero ya no había más. Solamente encontré una y un body wash. Y les muestro mi recibo donde está. Donde está el recibo ahora. Se me aplicaron súper, súper bien los cupones de la caja roja. Los tenía digitales esos cupones. Y si se me aplicaron, ahí está, miren. 2 por 8, cupón digital y cupón manufacturero que lo estuve imprimiendo en coupons.com hace una semana. Ahí están los dos cupones de la caja roja y mi total fue en cero, ¿ok? Y me regresaron mis 3, a mis 2 dólares, perdón, en esta base. Esta oferta es límite de 2 y yo solamente realicé una oferta. Bueno, otra oferta que les quiero compartir que nos quedaron completamente gratis y esta oferta sí nos queda con ganancia por si ustedes quieren realizarla de esta manera, ¿ok? Aquí yo agarré lo que es esta pasta, están, esta promoción está, gasta la cantidad de 15 dólares y nos van a estar dando la cantidad de 7 dólares en un extra batch. Límite de dos veces por tarjeta. Yo aquí la realicé solamente una sola vez porque quería combinar otra oferta con esta. Yo tenía un cupón de la caja roja, gasta la cantidad de 25 y nos van a estar descontando 5 dólares. Si yo la realizaba dos veces, a mí me tocaba pagar como 4 dólares más o menos, 4.98 y me quedaban como a un dólar. Pero saqué mi matemática y me quedó mucho mejor de esta manera y me quedaron completamente gratis. Están aquí en mi tienda a 9 dólares con 29 centavos. La otra me quedó, esta está por 5 dólares con 79 centavos. Por las dos creo que eran un total de, si no me equivoco, no tengo para sacarles matemática, pero me quedó como por 15 dólares más o menos, 15 dólares y centavos. Entonces, yo lo que incluí fueron estas de compras, la cantidad de 10 dólares y nos van a estar dando 5 dólares en un extra batch y es límite de dos veces por tarjeta. También esta oferta, estos, ¿qué son? Estas, ¿de cuántas, cuántas onzas son? Son de 4.8 onzas. Estas están a 5 dólares con... A 5 dólares con 79 centavos. No, perdón, 5 dólares con 49 centavos. Ahí ya completamos para los 10 dólares. Así que nuestro total fue de 11 dólares. No, fue de 10 dólares con... A 98 centavos, 10.98. Me regresan 5 dólares y nos quedan por 5.98. Pero, para esta oferta yo utilicé puros cupones digitales que se nos están haciendo glitch. Por si ustedes quieren aprovechar esta oferta así como la estoy aprovechando, que nos quedan gratis y con ganancia. Aquí les voy a estar compartiendo de que se me aplicaron dos cupones de 3 dólares, ¿ok? Dos cupones de 3 dólares. Más aparte, yo le di clip al que tenemos de 2 dólares que salió este fin de semana. También lo tenemos en forma digital, que es uno similar a este que traigo. Y también yo le di clip a otro que tenemos de 4 dólares de descuento en la compra de 2, ¿ok? En la compra de 2. Yo le di clip a ese cupón. Y bueno, me tocó apagar la cantidad a mí después de los cupones. La cantidad de 8 dólares con 6 centavos, ¿ok? 8 dólares con 6 centavos. Aquí les muestro mi recibo para que ustedes lo puedan apreciar con más claridad y ustedes puedan sacar sus matemáticas. Aquí está. Estoy súper triste, chicas, porque la verdad que sí lo utilizo bastante, bastante, bastante mi teléfono. De verdad que estoy súper enojada conmigo mismo porque, pues, no sé, no sé qué me pasó. La verdad que no sé. Pero miren, aquí está cupón de 3 dólares, cupón de 3 dólares, cupón digital de 2 dólares. Son digitales estos cupones, ¿ok? Digitales. Cupón de la caja roja. Di la cantidad de 8 dólares en extra bots. Perdón, me tocaba pagar la cantidad de 9 dólares con 6 centavos, ¿ok? 9 dólares. Mil disculpas, dije 8 dólares, pero son 9 dólares. Ahí está. Di la cantidad de 8 dólares en extra bots. Pagué un dólar con 6 centavos. Así que me regresaron 7 dólares. Que fueron 7, fueron la cantidad de... Ahí está. La cantidad de 12 dólares. La cantidad de 12 dólares. Y yo pagué la cantidad de 9 dólares. Así que esta compra me quedó completamente gratis, gratis, gratis. Y con ganancia. Bueno, también estuve realizando una oferta antes de comenzar. Antes de comenzar. ¿Y qué creen, chicas? Este, estuve comprando un agua que mi nena quería. Este, como fui a buscar mi teléfono. Entonces, mi nena tenía sed. Y le compré una botella de agua. Cuando yo, este, pagué la botella de agua. ¿Qué creen que me imprimió? Bueno, un buenísimo cupón de gastas 40 dólares. Y me van a estar descontando 8 dólares. Pero, no en todas las cuentas lo dan estos cupones. La verdad que no en todas. Solamente lo están dando como en cuentas nuevas. Yo tengo mi cuenta, la mía, desde hace como unos... Bastante tiempo. Entonces, a mí no me dan este cupón. Solamente les dan a las que más o menos tienen poquito tiempo con esa tarjeta. Esta tarjeta es de mi mamá. Entonces, esta tiene como aproximadamente un año más o menos. La que sí también le dan es la de mi papá. Tiene como aproximadamente como 3 meses a 4 meses más o menos. Que les saque esta tarjeta. Y a ellos, si les dan este cupón cada semana. Se los han estado otorgando de gastas 40. Y nos van a estar descontando 8 dólares. Así que, las que, este, quieran aprovechar. Aprovechen, paguen una cosita primero. Algo pequeñito que ustedes piensen que les puedan dar ese cupón. Y ya, pues, puedan aprovechar ese cupón para su segunda compra. Bueno, esa es toda la compra que les quiero compartir. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Bueno, si les gustó este video, no se les olvide regalarme un like. Y también, si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Ya que es completamente gratis. Y también los invitamos a que pasen por Instagram, Facebook o TikTok. Que ahí nos van a encontrar también como ahorrando con norma. Para que puedan, puedan estar ahí también a apreciar las ofertas que uno les comparte. O hay veces que les compartimos fotografías de otras ofertas que les pueden ayudar también. Ahora sí, nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.